En estos momentos estamos viendo cómo el expresidente Donald Trump se acerca. Vamos a escuchar. Es un juicio arreglado, una desgracia. No habrá ni un cambio. 5% o 6% de este distrito en esta área. Este fue un juicio arreglado, una desgracia. El verdicto real será el 5 de noviembre por parte del pueblo. Ellos saben lo que pasó y todo el mundo sabe lo que pasó aquí. Los fiscales y todos ellos, nosotros no hicimos nada malo. Yo soy un hombre muy inocente. Está bien. Lucho por nuestro país, lucho por nuestra constitución. Esto ha sido totalmente arreglado. Esto lo arregló el gobierno de Biden. Para lastimar a un oponente político. Creo que es simplemente una desgracia. Seguiremos luchando hasta el fin para ganar. Porque nuestro país está yendo al infierno. Tenemos que salvarlo. Tenemos que luchar por él. Somos una nación que va para abajo. Millones y millones de personas están mal en el país en este momento. Desde prisiones, instituciones mentales, terroristas. Se están apoderando del país. Tenemos un país que tiene muchos problemas. Fue una decisión arreglada desde el día uno. Con un juez en conflicto. Que nunca debió haber presidido este juicio. Lucharemos por nuestra constitución. Muchas gracias. 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 Gracias.